este fin de semana días 19 y 20 se celebra el festival Iberia en Benidorm y yo seré uno de los que estén allí el sábado bueno compartir el escenario con Jaime Urrutia también con Ariel Rodas, Tranquilas, Rodríguez, Todos Somos Ex, Santi Campillo, Xeme Clown y yo ex ilegal iremos a leer mi guitarra y yo y nos pondremos a hacer alguna canción ilegal tocaré pues venga nos vemos en el siguiente día camaradas